...portaba hacia arriba, como ustedes saben. Hace un mes estábamos en 75 dólares el barril y estamos en 85. O sea, sigue subiendo en forma sostenida y los pronósticos dan de suba. ¿Esto puede implicar algún aumento? ¿Las ganancias de ANCAP sirven para seguir acolchonando las tarifas? Por suerte tuvimos el mes pasado esa oportunidad. Vamos a ver cómo lo evaluamos ahora. Justamente como les decía a los colegas, el equipo que se reúne todavía no lo evaluó. Todo está sobre la mesa. Para que las ganancias de ANCAP sigan absorbiendo esos eventuales aumentos. ¿No están bien ir contra la propuesta que se pone sobre la mesa de ajustar en función del precio internacional? No, en realidad no, porque las ganancias fueron extraordinarias. Tienen que ver con la producción de energía eléctrica de UTE. Y por lo tanto, una venta de gasoil que estaba por fuera de los planes y se puede aprovechar justamente para mitigarlo. Está sobre la mesa, es transparente igual que todo lo demás. No es un cambio de política, digamos. No es un cambio de política y también para que el eléctrico de UTE. Y por lo tanto, una venta de gasoil que estaba por fuera de los planes deAE. Y por el tiempo, una venta de gasoil que estaba por fuera de los planes deAE. Y por lo tanto, una venta de gasoil que estaba por fuera de los planes deAE. Gracias por ver el video.